Hola chicos, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez y seguimos con el tema de conversión de unidades. A continuación se nos plantea resolver el siguiente problema. ¿Cómo convertir mil pesos mexicanos a euros? Considerando que el tipo de cambio del 2 de agosto del 2012 es de un euro vale 16.43 pesos mexicanos. Este problema se resuelve por medio de una ecuación dimensional en la cual vamos a colocar mil pesos y a continuación vamos a colocar el factor de conversión. En este caso el tipo de cambio que es de un euro vale 16.43 pesos. Una vez que hemos armado nuestra ecuación dimensional el siguiente paso es realizar las operaciones necesarias. En este caso lo que vamos a hacer es multiplicar todo lo que se encuentra arriba y después lo vamos a dividir entre lo que se encuentra abajo. Así tenemos que mil pesos por un euro equivalen a mil pesos por euros. Después lo dividimos entre lo que se encuentra abajo es decir 16.43 pesos. Realizando las operaciones tenemos que mil entre 16.43 nos da como resultado 60.864 y que al dividir las unidades de pesos mexicanos entre pesos mexicanos se eliminan lo cual nos deja solo las unidades de euros. Así tenemos que el resultado es de mil pesos mexicanos para más videos del tema suscríbete al canal y no olvides darle clic al botón de me gusta este video.